No te dejes caer, tienes que levantarte en el nombre de Jesús Nunca mirando atrás, levántate, levántate, oye Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle de dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad